... Bueno, pues, permitidme unas últimísimas palabras. Lleváis todo el día escuchándome y supongo que de todo uno se cansa... ...y por tanto, pues también esperar que podáis descansar después de esta larga jornada. Creo que hemos tenido un día en que hemos centrado el debate sobre los temas vinculados a la gobernanza... ...y al gobierno de las tecnologías de la información, pero siempre o sin perder de vista... ...o al menos ha sido la intención de que todo esto tenía un propósito. Al final buscábamos atender a unas demandas, en parte identificadas, a un escenario cambiante... ...y a una capacidad de respuesta frente justamente a esos cambios que desde la perspectiva social... ...la educación superior está sufriendo y que vamos, yo creo, a asistir en los próximos años... ...a algunas transformaciones importantes donde el juego que nos dé las tecnologías... ...en el desarrollo o en la organización de las instituciones de educación superior van a ser decisivas. Ha habido, desde luego, intervenciones con mucha experiencia. Hemos recogido el tránsito en algunas universidades, en particular en La Laguna y en la Internacional de Cataluña... ...en que nos han contado casos de éxito y no hay más que escuchar a los que han intervenido... ...en que lo han hecho Alberto Arrosa con el entusiasmo de quien ha dado un paso significativo... ...en la organización de su universidad. También Antonio nos ha contado bastante detalladamente... ...lo que es esto del Gobierno, lo que es esa norma ISO 38.500... ...que cada vez voy conociendo con más detalle, a base de escucharles a los expertos... ...y las posibilidades y la manera de abordar el problema. Y en esta última mesa redonda, pues yo creo que hemos también visto perspectivas diferentes... ...en algunos casos hemos escuchado algunas fortalezas, algunas capacidades que tiene el sistema universitario español. También algunas debilidades, algunos retos que tenemos por delante, algunos instrumentos en forma de balas de plata... ...para matar esos hombres lobo que tenemos por delante. Y todo ello descrito con inteligencia por parte de los ponentes, de una manera, creo, fluida, interesante... ...y espero y confío, como a mí me ha parecido, desde luego, del máximo interés. Hay una conclusión, me parece a mí, general, y es quizá mi interpretación y, por tanto, sujeta al debate... ...y es que, por una parte, parece que no hay casi ninguna discusión respecto de la necesidad de reflexionar... ...sobre estos temas en cada organización, no es evidente la solución en cada caso, eso también es cierto... ...y hay un poco una percepción, al menos por parte de los expertos, de que el grado de instituciones... ...que podíamos llamar altamente sensibilizado al respecto del tema, es todavía relativamente moderado... ...comparado con otros territorios o otros espacios en el ámbito de la educación superior... ...que, por lo tanto, queda mucho por trabajar, queda mucho por hacer, queda mucho en lo que debemos continuar. Modestamente, desde la cátedra hemos pretendido, justamente, mantener el debate abierto... ...con esta jornada dentro de esa perspectiva más amplia, y quiero insistir en ello, porque no solamente queremos hablar... ...del gobierno, sino estamos hablando de esa nueva universidad construida alrededor de los procesos... ...de digitalización de la información y las influencias que estos cambios producen en la actividad que hacemos cada día... ...y hemos querido, al menos, tener una perspectiva desde esta gobernanza, desde este gobierno... ...y hemos, espero y confío, trasladado algunas de las ideas de aquellos que tienen más experiencia... ...de dedicado más tiempo a la cuestión. Yo estoy satisfecho con el resultado, pero lo que más deseo es que... ...ustedes, vosotros, también lo estéis y haber dedicado unas horas, de un tiempo precioso que todos tenemos... ...a asistir a participar a esta jornada. Agradecer una vez más a los que nos lo han hecho posible, al GATE... ...que ha estado aquí pacientemente grabando y permitiendo, por otro lado, que los internautas... ...también sigan en streaming lo que hemos estado haciendo, y a las personas más directas de la cátedra... ...a todos los que han estado ayudando de manera directísima, en mi caso con Martín, que ha estado dedicado... ...ha sido el que en esta ocasión le ha tocado seguir más de cerca toda esta jornada... ...y a todos quiero darles las gracias y, como no, a Paco por confiar una vez más en el que les habla... ...para poder seguir organizando esta tercera jornada del seminario. Nos queda una última, que les animo a participar, porque vamos a hablar de casos concretos, de buenas prácticas... ...vamos a hacer incluso una convocatoria pidiendo que, no ya solo por invitación, que alguna haremos... ...pero también a aquellos que piensen que tienen algo que decir, que nos lo cuenten... ...porque creo que vale la pena que aprendamos todos de los buenos ejemplos... ...el sistema universitario español lo necesita y, por tanto, vamos a intentar ofrecer un escaparate modesto... ...pero que sirva a otros para seguir trabajando en la línea de mejorar nuestras universidades... ...que, en última instancia, es lo que mueve a esta cátedra, a la educación superior, su calidad... ...la mejora de lo que hacemos cada día y para ello trabajamos. Y, por mi parte, nada más, insistir en que estamos muy contentos de haber contado con vuestra presencia... ...y espero y confío que volvamos a contar con vosotros en la cuarta jornada. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y tiene la palabra el jefe. No, el jefe no, en absoluto. Bueno, después de la brillante intervención final de modo de... ...envolvente de todo lo que se ha dicho por parte de Javier, queridos amigos, poco puedo añadir... ...en mi caso, además, se da la circunstancia que este tema es motivo de aprendizaje por mi parte... ...y nunca de tener conocimientos suficientes. Solo quería decir alguna cosa, ya que estoy aquí y que vamos bien de tiempo por una vez... ...porque siempre acabamos con la angustia de que nos hemos pasado una hora de la hora... ...y al final hay que decir, no, no, dos minutos y acabamos. Pues yo quiero gastar esos dos minutos ahora... ...en hacer algún comentario. En primer lugar, me parece, estaréis de acuerdo... ...a los que habéis escuchado fundamentalmente, a los que han pasado por esta mesa... ...que han tenido una serie de características en común, todos vosotros tenéis, que voy a decir de Javier... ...el tema del compromiso, de la ilusión y de creer en lo que están trabajando. Han dado una imagen de arrastrar, de llevar tras ellos la importancia del tema... ...en base a saber y al mismo tiempo estar muy comprometidos. Bueno, esta tarde no me resisto a decir que estaba escuchándolo, esto que... ...es que me ha provocado Faraón con eso de las tres de la tarde. Una mesa a las tres de la tarde, qué peligroso para que todos se duerman. No, no, la mesa imposible dormirse por la gran capacidad de comunicación. Y yo miraba y digo, ¿y qué característica tiene esta mesa? Pues que es una mesa mediterránea, no sé si os dais cuenta. Una mesa mediterránea y diréis alguno, ah, no, Javier no es mediterráneo. Sí, sí, tiene una casa en Marruecos y, por lo tanto, sí que le cabe todo... ...alrededor de ese mar de sabiduría que ha impulsado esa forma de ser, de poner pasión... ...esa pasión sansimoniana, ¿no? Yo sí que quiero decir una cosita, si me permitís, y es porque ha venido saliendo de forma implícita... ...hasta que al final Antonio lo ha dicho de forma explícita. Es que esto, en el fondo, es una cosa más del gobierno. No el gobierno TI, sino, o TI, como queráis decirlo, sino el gobierno. Porque yo creo que ese es uno de los problemas, aquí es donde quiero hacer mi comentario. ...que han adolecido las universidades, en particular en España. Y es no saber distinguir con claridad entre los niveles del gobierno, de la dirección y la gestión. Esos tres niveles se han mezclado, se han confundido y eso ha sido fuente de ineficiencia y fuente, a veces, de ir por detrás. Cuando se planteaba, no me acuerdo si ha sido José Pascual o Faraón, el listado que el tema del gobierno... ...figuraba en noveno lugar en Estados Unidos, tú lo decías. Bueno, pues a mí me parece que precisamente hay que buscar la explicación en ese confundir esos niveles... ...y por eso de repente se convierte en algo importante cuando debía ser algo habitual. Y, en cambio, lo habitual es, lo que debiera ser fundamental, es el valor de un buen gobierno para las misiones universitarias. En el particular, tú citabas en primer lugar, la docencia o la formación en competencias de los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que ese asunto del gobierno, la dirección a gestión, es uno de los asuntos en los cuales hay que avanzar para madurar el sistema. Porque lo que ha habido mucho ha sido, ha habido y hay, mucho amateurismo, también salía esta tarde. ¿Cuántas veces habréis oído? Y yo lo he oído, muchas. Frases como, dice, uy, ahora que ya me lo sé, ahora voy a dejar de ser vicerector, por ejemplo. Y dice, qué pena, porque ahora que llevo cuatro años y es que esto ya lo domino, lo tengo claro, y ahora voy a dejar de ser. Y lo malo no es qué pena, qué pena es que viene otro que va a empezar otra vez y, entonces, a ver si acierta con ese planteamiento de darle la importancia a lo importante. Eso conduce a lo que se hablaba de la autocracia o, dicho de forma más coloquial, dice, bueno, ya pasarán y a ver si viene otro que lo dice mejor. Incluso, dicho también de otra forma un poco más historicista, es eso de, algunos tienen la sensación, los que están en la universidad y empujan el día a día, de aquello de Diógenes y Alejandro. Dice, ¿qué le pedía? Dice, pues que no me tapes el sol, ¿no? Que me dejes avanzar en mis temas sin que esto te cree problemas. Porque, además, y esto todos también tendréis en la cabeza, que en muchos casos ese amateurismo se traduce en miedo, también se ha dicho, miedo a equivocarse y, entonces, en parálisis. No solo para decir personal, sino para decir de todo lo que hay alrededor, o sea, la negación del valor esencial de la universidad, que es la creatividad y la innovación. Ese es el comentario que yo quería decir. También quiero añadir, de forma muy simple y muy breve, que este asunto no es un asunto de moda. Yo lo veo desde fuera, no entiendo del tema, pero me aproximo a él desde mi visión y mi experiencia universitaria. Entonces, el gobierno de las TI no es un asunto de moda, no es una cuestión, bueno, que vaya a pasar, sino debe ser algo vertebrador de la innovación y el avance de las universidades. Se ha mencionado, estableciendo una comparación, un paralelismo con el tema de la implantación de la calidad. Ese tema yo lo viví muy de cerca, incluso tuve bastante responsabilidad de alguna cosa, yo creo que de lo bueno y de lo malo. A mí me parece que ahí tendría que aprender de cómo la burocracia no puede ahogar estos asuntos ni puede dejarlos en último lugar. O puede ser un factor de un coeficiente de rozamiento tan alto que al final haga que los impulsos se desquedan por el camino y se pierde la gana. Y al final, bueno, pues aceptemos la rutina que es inevitable. Esto es la imposición y la victoria de la burocracia. Eso es lo que tenemos que decir que no. No es el momento de hablar de paralelismos entre aspectos concretos de la calidad y de lo que he ido oyendo del Gobierno, pero yo por mi cabeza pasaba mucho. Bueno, solo quiero decir que este hecho de haber estado en familia ha sido algo diferente a otras veces, decía Javier antes durante la comida, bueno, sobre todo la comida vuestra, a mí me ha sido más breve. Pero el tema de decir, bueno, hemos estado menos hoy aquí porque es más concreto, más específico, más o menos me parece que decía esas palabras, Javier. Bueno, también tiene su valor positivo y entonces ha llegado a última hora José Luis López de Silanes y yo se lo resumiría lo de hoy, porque es un incondicional, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra, un empresario ilustre. Pues yo te lo resumiría lo de hoy aquí, no sabes, José Luis, lo que te has perdido, porque ha sido un ambiente magnífico de reflexión, de debate. Yo he sido feliz hoy estando aquí. Y quiero solo hacer un comentario para terminar y, bueno, en la última palabra será deciros gracias, pero la penúltima es a propósito de lo que ha dicho Tomás Sánchez Girada. Mira, yo creo que la cátedra se involucra en bastantes temas y se debería involucrar más, pero es que somos muy poquitos y de vez en cuando intentamos aprovecharnos de la bondad de personas que en un momento determinado pues fueron rectores de la universidad, creyeron en el proyecto y luego de una forma absolutamente desinteresada y generosa le dedican su tiempo para potenciar esto. Hemos inventado otras fórmulas de profesores que están en otras universidades y que sean miembros asociados y que colaboren, pero hacemos lo que podemos, es el resumen. Pero sí que quería, solo para decir eso no diría nada, sí que quería decir otra cosa. Lo que intentamos es pensar algunos asuntos que puedan tener una sensibilidad académica y social importante de cara al futuro e intentamos adelantarnos en esa reflexión. Hay otras cosas que es el tema, otra vez, de los molinos. Yo diría el tema de los molinos, el tema de Aneca. A mí mi opinión es muy desfavorable, lo digo para que quede claro y que no me ampare en subterfugios, sino yo creo que es simplemente la derrota de la innovación por la burocracia. Es decir, lo importante es llenar formularios más que resolver los problemas. Pero cierro ahí para no meterme en más líos. Pero pensando en otras cosas, por ejemplo, y en los ámbitos, igual que hemos dicho que vamos a hacer el número de tendencias 2, el número 2 de la colección de tendencias, pues en la otra publicación, que ahora la tenemos un poco paralizada en los últimos tiempos, pero lo estamos pensando retomar, estamos dándole vueltas a un tema que a lo mejor lanzamos. Y lo digo como ejemplo, de forma de hacer frente o de poner un granito de algo en el asunto. Es una de las deficiencias o de los déficits, mejor dicho, deficiencias no, déficits de nuestra patria europea, de la Unión Europea, es la falta de profesionales o de vocaciones en el ámbito científico, ciencia aplicada, ciencia experimental, ciencia aplicada. Entonces, quizá podíamos empezar a debatir y sacar un número de la cuestión universitaria sobre qué aspectos, qué responsabilidades podemos tener desde el ámbito académico para hacer más atractivo, en qué podemos ayudar a ser más sugestivos o más sugerentes en el ámbito de la ciencia aplicada. Eso visto desde la óptica de los profesionales de la docencia, estos ámbitos, visto desde la óptica de la didáctica, visto desde la óptica de las relaciones con el sector productivo, etcétera. Bueno, eso es lo que quería decir. Y la última palabra a todos y a los de la cátedra, lo ha dicho Javier hace un momento y hasta mañana. No repito nada más, simplemente deciros muchísimas gracias. Aplausos